Bueno, pues llegó el momento en el que vamos a hablar de Wordpress. Vamos a iniciar una lista de reproducción 100% dedicada a Wordpress y el día de hoy te voy a mostrar algunos sitios de los cuales puedes obtener temas, es decir, templates para tu sitio web completamente gratis. Así que quédate. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Diego Cavazos y todas las semanas estoy compartiendo contenido en mi canal sobre e-commerce, marketing digital y marketplaces. Así que si alguno de estos temas es de tu interés, te recomiendo suscribirte. Y bueno, como lo mencioné al inicio, pues vamos a arrancar una lista de reproducción 100% dedicada a Wordpress. Te voy a enseñar todo lo que sé sobre esta poderosísima plataforma en la cual puedes hacer tu sitio web de contenido o inclusive un sitio web de comercio electrónico para que puedas vender tus productos. Y uno de los beneficios principales es que esta plataforma es muchísimo más económica que pagar un Shopify o pagar un Wix. Entonces, en este video del día de hoy vamos a arrancar con algo bien importante que es la imagen de los sitios de Wordpress mediante templates. Los templates, pues precisamente son esta forma en la que podemos personalizar nuestro sitio pues para que se vea de acuerdo a como nosotros queremos que lo vea el cliente final. Son estos temas que ya vienen como de caja que tú nada más instalas y personalizas pues para que tu sitio web se vea mucho más bonito y presentable. Entonces, como te menciono, en este video te voy a enseñar de qué sitios web puedes obtener estos templates de manera gratuita, de manera pagada. Son sitios web confiables para que, bueno, puedas seguir, descargarlos, buscar uno a lo mejor que se ajuste a tu presupuesto. O bien, como te mencioné, también buscar alguno gratuito, ¿no? ¿Para qué? Pues para que desde ahorita empieces a ver cómo quieres que se vea tu sitio web. Elijas el que más te guste, lo descargues y en las próximas semanas, como te mencioné, vamos a adentrarnos a profundidad a la herramienta de Wordpress y te voy a enseñar paso a paso para que la puedas instalar, la puedas personalizar, puedas saber dónde tienes que modificar cada cosa y lo más pronto posible puedas tener tu sitio web funcionando 100%. Y bueno, pues lo primero que tengo que explicar es, nuevamente, qué es un template. Aquí te voy a hacer una demostración, básicamente, de cómo es un template. Mira, aquí lo que estamos viendo es una página que está basada en Wordpress y justamente lo que podemos observar es cómo viene, pues, con su slider, viene con diferentes categorías, imágenes de productos, alguna información. Esto que estás viendo es un template. Una empresa fabricó esta, digamos, las imágenes y la estructura de esta página, lo empaquetó y lo puso en un sitio web para que alguien más que quiera una página parecida con este estilo nada más descargue ese paquete de, digamos que de datos y de estructura y de código y lo instale en su Wordpress para que su página se vea de esta forma. Entonces, como esta opción, existen muchísimas empresas que se dedican a fabricar templates para Wordpress para poder personalizar su sitio web. Este es un ejemplo. Este es otro. Por ejemplo, aquí podemos ver que en esta página inclusive dan productos recomendados, tiene por ahí imágenes al inicio, este es de ropa, ¿no? Sobre todo si vas a hacer una página de moda, pues, te dan algunas ideas. Entonces, pues, ya dependerá del negocio que tú tengas o del giro de tu negocio, pues, probablemente el que te convenga más, ¿no? Entonces, justamente es así como funcionan los templates. Son empresas que arman páginas ya listas solamente para instalarlas en Wordpress para que tú personalices, cambies los textos, cambies las imágenes, cambies los nombres, etcétera. Y lo más rápido posible puedas tener tu página que se vea muy bien, que se vea muy bien en mi escritorio, que se vea muy bien en mobile, en tu celular. Y sobre todo, que le ofrezca una buena experiencia al usuario final. Y, pues, que tú prácticamente sin conocimiento o con muy poco conocimiento puedas tener una página muy profesional y que, pues, los clientes van a apreciar bastante, ¿no? Entonces, existen diferentes formas de obtener estos templates. De manera gratuita y de manera pagada, pues, obviamente existen diferentes sitios. En internet hay muchísimos. Si tú pones hoy templates o temas gratis de Wordpress, te van a aparecer un montón de sitios. Y estoy seguro que hay sitios o algunos otros videos donde encontrarás más. Lo que yo te quiero mostrar el día de hoy son los que yo confío más. No quiero poner tantos enlaces porque ya me he dado cuenta o me he percatado que algunos que utilizaba anteriormente para descargar templates hoy ya no existen. Y corremos el riesgo de que si yo te muestro enlaces o sitios web que no son tan estables, pues, podríamos correr el riesgo de que más adelante estos sitios web desaparezcan y se use de una manera malintencionada. Entonces, el día de hoy vamos a analizar, digamos, que los que más estables son, los que tienen más tiempo y de los cuales puedes confiar para descargar tus templates. Ok, el primero que te quiero mostrar es básicamente Wordpress. Wordpress tiene su propia página de temas gratuitos donde tú puedes entrar. Si te fijas, pues aquí viene una cuadrícula con todas las opciones. Puedes ver cada una de ellas. Le das clic y te los va a mostrar. Y únicamente al darle clic al descargar, tú vas a descargar el paquete de datos. Es una carpeta comprimida que tú tienes que guardarla. Porque como te digo, en los próximos videos donde te voy a enseñar, pues, cómo instalar estas carpetas para que tu sitio web se personalice, pues, la vas a necesitar. Por lo pronto, lo que yo te recomiendo es empezar a visitar estas páginas para que veas las estructuras, cómo se ve, le puedes dar clic, puedes ver como imágenes más grandes, las valoraciones. Sobre todo aquí en la parte de Wordpress, bien importante apoyarte de las valoraciones, porque eso te dice cómo lo califican otros usuarios que ya descargaron este mismo template. Entonces, date la oportunidad de revisarlos. Como te digo, los que están aquí son gratuitos. Y, pues, puedes aquí darle clic en vista previa, pues, para que sepas cómo es que se va a ver este template en tu sitio web. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa o cuál es la diferencia entre un gratuito y un pagado? Regularmente, los templates que se pagan, pues, tienen mejor soporte. Y tienen opciones que te ayudan, digamos, a personalizar de una manera un poquito más sencilla, pues, este paquete, este template en tu sitio web. A veces, los gratuitos, digamos que vienen nada más con lo básico. Y sí se puede poner el template igualito que en la foto que viste, pero nos toma un poquito más de tiempo. Entonces, pues, ahí va a depender de tu presupuesto. Sí se puede llegar a tener un template gratuito que se ve igualito que en la foto y que compita definitivamente con uno pagado. Sí, solamente que, como te menciono, hay que dedicarle un poquito más de tiempo a la personalización, pues, para que esta página se vea muy bien. ¿Ok? ¿Qué otro lugar yo te recomiendo? Bueno, mi favorito, mi favorito es teamforest.net. Ahí es donde yo compro prácticamente todos los templates que utilizo para WordPress. Es una página bastante completa porque, si te fijas, aquí al inicio inmediatamente nos viene la opción de WordPress y vienen tantos tipos de industria y tantas opciones por cada industria que, la verdad, es que no te aburres buscando ese sitio ideal para ti. ¿Qué es lo que pasa? Pues, que la mayoría de ellos son, te cuestan, ¿no? Y los precios pueden ir desde $30 hasta $60, $80, dependiendo de la complejidad o el diseño del template que tú compres, ¿no? El tema. Pero, pues, si tienes un presupuesto destinado para arrancar tu sitio web, seguramente vas a encontrar uno, pues, dentro de tu presupuesto y que se vea muy bien. Además, como te menciono, algo de lo que más me gusta al momento de que pagas es que muchos de estos templates, pues, ya traen soporte. Entonces, nada más es de que le escribas al fabricante a quien hizo el template, si tienes alguna duda, y la mayoría te responden sin ningún inconveniente. Entonces, tú aquí puedes navegar. Yo, de todas maneras, te voy a dejar en la descripción todos los enlaces que estamos viendo para que ni te despeines. Y aquí tú te metes, dependiendo del tipo de industria, por ejemplo, yo voy a hacer, a lo mejor quiero hacer, necesito un template de e-commerce para WordPress. Yo le daré clic aquí. Y inmediatamente vienen todas las opciones que nos ofrece TeamForest.net para poder instalar en nuestro WordPress. Lo único que tienes que hacer es darle clic en Preview y ya te va a mostrar cómo se ve este template para que tú decidas de que, oye, pues, si me gusta, no me gusta. Inclusive hay algunos que te dicen que trae diferentes portadas, diferentes configuraciones, y tú aquí puedes elegir, pues, qué configuración quieres que se vea. La verdad es que es bastante importante que te des la vuelta. Afortunadamente, TeamForest también tiene una sección de templates que ya no se van a vender, que ya se ofrecen de manera gratuita. También te la voy a dejar en la descripción. Y bueno, para que tú puedas entrar, si te fijas, son templates que tenían un precio y hoy se están ofreciendo de manera gratuita. No son muchos a comparación de la página oficial de WordPress, pero la verdad es que puedes encontrar muchísimas opciones muy, muy buenas, excelentes para tu sitio web, para que se vea bien profesional sin gastar absolutamente nada. Entonces aquí te voy a dejar también esa opción en la descripción. El tercer sitio que te quiero compartir es el de Template Monster. Template Monster, muy parecido que el de TeamForest, pues, es uno de los más viejitos en esto, que más opciones tiene. Y también, pues, tiene su opción de pago y su opción gratuita. Aquí la diferencia es que las opciones gratuitas son un poquito más que TeamForest, pero también es un sitio en el cual, pues, ya tengo tiempo utilizando. No es mi preferido, como te mencioné. Mi favorito es TeamForest. Nadie me patrocina, pero tengo que ser honesto. El que más utiliza es TeamForest. Pero también es un buen sitio para descargar y encontrar buenos templates. Así que te voy a dejar también la descripción. Aquí, pues, sí hay opciones ya un poquito más caras. Si te fijas, aquí estamos viendo opciones de casi 100 dólares. Entonces, pues, date la oportunidad de visitarlo. Aquí es un 939. Vamos a ver el demo, por ejemplo, este de 139 para ver por qué está tan caro, ¿no? Es porque son dólares. Y, bueno, si te fijas, pues, aquí vienen diferentes portadas o configuraciones que al momento de que tú pagas esos 139 dólares vas a conseguir con este template, ¿no? Por ejemplo, oye, a mí me llama la atención esto porque a lo mejor voy a poner una tienda de automóviles. Le das clic y ya vas a ver literalmente cómo se vería tu sitio web. Obviamente, pues, vamos a cambiar muchas imágenes, pero así es como se vería tu sitio web si tú compraras este template, ¿no? Categorías, vienen imágenes, botones. Ya está listo nada más para que le cambiemos el contenido y le echemos a andar con tu marca. Entonces, si te fijas, pues, se ve bastante, bastante bonito. Y, bueno, pues, también TemplateMonster tiene su opción de templates gratis con igual reviews, al igual que la página de WordPress, al igual que la página de Team Forest. Tú puedes ver los reviews de otros usuarios para ver cómo les ha ido. Puedes ver los demos en vivo. Y a lo mejor en estas opciones gratuitas hay uno que te guste y, pues, te lo llevas para tu sitio. Ve buscándole, ve imaginándote cómo quieres que se vea tu tienda, tu sitio web. Empieza a buscarle y cuando lo encuentres, descárgalo, guárdalo, porque como te digo, en los próximos videos te voy a enseñar cómo instalarlo y cómo aplicarlo a tu sitio web. Y, bueno, pues, la última opción que te quiero mostrar se llama ModernThemes.net. Esta opción es, digo, poco utilizada desde mi parte, pero he encontrado muy buenas opciones y a conocidos que también lanzan su sitio web les he hecho algunas recomendaciones de aquí porque la verdad es que tienen opciones muy profesionales de manera gratuita. Entonces, como te digo, también te voy a dejar en la descripción el enlace a esta página para que tú puedas ver las opciones que existen, cómo se podría ver tu sitio web si tú descargaras alguna de estas opciones y la instalaras. Inclusive, fíjate cómo te dicen cómo se vería de manera responsiva en cada una de las resoluciones que se puede llegar a ver tu sitio en el celular o en una computadora, etcétera. Y, bueno, ¿cuál es la diferencia entre bajarlo gratis y el Pro? Bueno, pues que el Pro, como te menciona, pues tiene algunas opciones de soporte para que te ayuden precisamente en caso de que tengas dudas al momento de instalarlo. Si eres todo un profesional y no ocupas aclarar ninguna duda, pues bájate el gratis. Y si quieres tener como ese respaldo de soporte, pues bájate el Pro. Entonces, como te digo, existen muchas opciones, muchas más páginas vas a encontrar en internet que te ofrecen templates. Ten mucho cuidado con lo que descargues. Las opciones que yo te he puesto el día de hoy aquí son opciones serias. Entonces, nada más ten mucho cuidado. No quiere decir que todas sean peligrosas. Nada más te menciono, pues asegúrate de que sea una página que se vea bien hecha, que tenga, no sé, buena reputación. Puedes revisar el dominio para ver desde hace cuánto se registró, etcétera. Nada más para que en caso de que en las que yo te voy a dar no encuentres ninguna opción y decidas buscar en otro lado, pues lo hagas con la mayor seguridad posible. Y bueno, pues esto ha sido todo por hoy. La verdad es que no me queda más que agradecerte que hayas permanecido hasta este momento del video. Te recuerdo que la mejor manera de apoyar mi contenido es suscribiente. Así que no me queda más que esperar que nos veamos en la próxima. Hasta luego. ¡Gracias!